de la familia musical muy bien Que lo que es mi gente! Estamos aquí en la jabiela serie el bloque de CCRD le frenamos aquí Esta un poquito oscuro pero vamos a ver que lo que es En que están estas gente Para hablar de los nuevos proyectos que es con lo que viene CCRD es uno de los mejores de los monstruos que es aquí La venida La mujer es chapeo, los tigueres están chusquios Entre el ligado de la avenida El mundo con su basterno Me siento como que no hay un grande liga. Mientras yo tomo la vuelta matando una mala. Tú sí que llevamos mi vida. Los tiguerones están en un chiquiteo. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú sabes? Gracias para que yo estamos activos. Javier Lasir, esto no es de boca. Tú sabes que yo soy que lo explico. ¿Qué es lo que? El padre se oye un chen aquí hablando. Tú eres catalogado como uno de los mejores del monstruo de aquí. Me hablo o me de eso. En verdad manito catalogado no. Soy el mejor del bolsero de San Francisco y no es de boca. Y aunque sucede que no estamos pegados. Pero soy el mejor del bolsero de San Francisco. Dicho por mí no. Dicho por los propios artistas. Que yo no ando en ese. Te vimos estos días ahí en música barrial. Donde también te la dieron. Háblame esa colaboración ahí junto a Ridel Pelá y esa gente. Gracias papá Dios. Este navegador anda navegando en otra agua. Ya estamos tú sabes metidos para allá. Para la capital no bulto. Gracias a Ridel Pieslayer que es mi personal. Ese chamaquito en verdad la aplica. Y ya tú sabes con música barrial. Normal. Pronto estaremos a los poques normal. Porque nosotros no andamos en esa. Tenemos muchas colaboraciones. Te vimos de Lejito. ¿En cuáles más colaboraciones te serían? En verdad de Lejito. Tú sabes que fue uno de los dembos. Más sonado de San Francisco. Sí. El maduro sí. Uno de los dembos más sonado de San Francisco en verdad. Y tengo un par de temas durísimos. Veas que está sonando ahí para que los prendas. Un dembos ya tú sabes que está ahí. De finga. Esta semana si Dios lo permite. Viene un dembos con Raúl Me. Raúl Me. Y tu lado es bombón. Bombón. Cuando ese dembos salga. Se va a pagar todo el mundo. Llévate de mí. Háblame de ese chamaquito. Raúl Me. Veo que mucha gente lo menciona. ¿Qué es lo que es con él? Porque yo no lo conozco. El menor la tiene. Sí. Ese chamaquito tiene una boca. Y cuando se monta en el dembos la aplica de verdad. Ese chamaquito la tiene. Y es mío mío. Y sabe que lo que. Que no le boca. Ya. Háblame del proyecto Caretuce. Sabemos que el primer tema de Caretuce fue dedicado a una tiradera. Y ahora. Fue ella. Abarcó otro tipo de gente. Pero. ¿Qué te parece ese proyecto? ¿Y por qué no te invitaron ahí? En verdad. Felicidades a los muchachones. Porque en verdad están trabajando. Pero. Tú sabes que el primer proyecto que ellos tiran. Fue para nosotros. Sí. Pero tú estabas en colaboración ahora con ellos. Claro. Oye. Con lo que. Ese proyecto lo tiran para nosotros. Sí. Pero. Tú sabes que fue en ese tiempo. Tú me entiendes. Sí. Ellos modifican la vuelta. No sé quién fue que le tiran. Pero la gente como quiera. Tiene eso en la mente. Tú el que me ve que lo sé. Te. Te. Te tiran ya tú sabes. Tú puyen esto que los otros. Sí. Pero el sistema es. Que yo no ando en esa. Ya es un mal que te empate. No. Y el sistema es que son mío. Tú me entiendes. Yo no ando en tiradera con fulano. Porque al final. Yo veo par de raperitos aquí. Y escúseme la palabra raperito. Porque en verdad. Ellos mismos. Tirando cepullas. Los mismos chamaquitos de aquí. En vez de un nino. Todo esto. El género. Oiga. Una colaboración vale más. Que una tiradera. Porque oiga. Compañero. Yo tirándome un ejemplo con fulano. Estamos los dos bajitos. Te digo lo que podemos buscar. Un problema. Sí. Porque ahí comienzan a mencionarle la madre a uno. Y yo pues la mamá mía. Le rompo la boca a cualquiera. Yo no ando en esa. Sí. Yo no soy de nada. Pero yo no ando en esa. Tú sabes todo lo que. Sí. Y así la voy. Entonces. ¿Por qué tú no saliste en uno de los proyectos enemigos cultos? ¿Por qué no se te toma en cuenta? Porque era rap. Reggaeton. Y tú eres de embalo. ¿Qué es lo que? Manito. En rap. Yo la aplico también. Ajá. Yo la aplico en rap. Romance. Yo he grabado de todo. Tras. Tú me entiendes. Lo que sucede. Yo no. Yo iba a ser un enemigo culto. Sí. Pero vi tantos enemigos cultos. Que yo mejor me puse en lo claro. Y no me puse en lo oculto. Y no te pusiste a eso. No te pusiste a eso. No te pusiste a eso. Tú sabes. Háblame entonces de lo que viene. De CCRD. Me dijiste que va a salir un tema. Y prontamente encontrarme con quien más. Eh. Vienen varios temas. Si Dios lo permite. Ahora. En diciembre. Voy a hacer cuatro videos. Con cuatro temas que tengo en The Lion. Y uno de Boca. Ya. Cuando vas el Cabo Crude para allá. Ajá. Con la cámara encendida. Ese chamaquito le aplica. Vamos a hacer videos. Hasta que digamos ya. ¿Dónde es? Del Bronco. Ok. Porque tú vas a trabajar con él. Pero estamos trabajando mucho con The Lion. No. The Lion. Uno de los mejores productores que es San Francisco. Y no de Boca. Yeah. The Lion Music. Dicho por mí. No. Dicho por mí. No. Porque tú lo ha demostrado. Ajá. Tú me entiendes. Uno de los mejores productores de San Francisco. La Lion. Es una fila también que son buenos. Pero La Lion la tiene. Ajá. No vienen colaboraciones con los muchachos de aquí. De Movimiento. Los que están ahora en La Pampara. Feli Viti. To Ram. De Los Flores. La gente. Eh. En un futuro sí. Pero ahora mismo no tengo colaboraciones. Tú sabes. Ya hice demasiadas colaboraciones este año. 2020 fue de colaboraciones. 2021 hoy de Sócero. Ya tú sabes. Positivo. Ustedes vemos que tú no eres muy controversial. Tú lo que eres un chamacito como Relambillo. Y vas. No es verdad. Me han dicho que tú eres Relambillo. Que tú eres que te dar todas las chamaquitas. Y aquí eres loco. Oye cuál es el sistema. Ajá. Oye cuál es el sistema. Las menores a los que les gusta el sonido. Y qué pasa conmigo. El sonido yo lo tengo. Ya. Tú me entiendes. Y como yo tengo el sonido. Yo digo culana. Es que es lo que es. Tú eres mía esta noche. Tú tienes que ser mía ya. Es verdad. Que lo tengo el sonido compañero. Claro que sí. Pero aquí está la gente del bloque tuyo. Es que es lo que él tiene el sonido. Oye. 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 Mami. Oye. Oye. Mami me enseñó el respeto. Pero el tiempo me enseñó el respeto. En este mundo nadie es puro. Todo el mundo tiene maldad. No digas que tú tienes todo. Si en verdad no tienes nada. Ya tu mujer no te cocina siempre, la dejo sin cabro. Oye, oye, los verdaderos códigos, la verdadera cotorra están aquí, un par de pesos y nosotros estamos para allá afuera porque nosotros no andamos en esa. Un saludo para el Alfa, el jefe. Es tuyo, el Alfa, es tuyo. El Alfa, el Alfa me está tirando allá, que quiere hacer Dembow conmigo, no gusta. No gusta. Eso es para la gente que dice que tú no eres Dembow y que tú no eres Ra ni nada. Compañero, soy Ra, soy Dembow, soy Romance, hasta bailarín soy. Toma un Dembow para que tú me yo bailes. ¿Qué es lo que? Prendele algo ahí, vamos a bailar. No, no, ponlo usted. Yo lo aplico. Le daste ahí, goyte de la culebra, chemaquito, no coja eso, muchacho. Lo puso ahí, vamos a bailar un chen ahí. Dale un chen, dale un chen ahí. Dale, 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 dale el volumen. Dale. No, 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 no. ¿Qué es lo que, mi gente? Aquí tengo con Soce Rd, estamos en el vlog, con Brasil, con Brasil lo que hay, a mí me son amigos, con Brasil lo que hay. Me da solo a la culebra y a la culebra y a la culebra y a la culebra y aca. Me has visto en el color de San Francisco, así que ya ustedes saben, mi gente, que es lo que es Soce Rd, a la culebra y a la culebra y a la culebra. Voy a seguir, pues, mira, vea. Si, está bien, te pique, mira, que no hay ganado, agujita. En verdad, manito, como te explico, en primer lugar, gracias papá Dios por todo, porque me tiene bendecido, en verdad, en el nivel de la música siempre me ha ido bien, porque el sistema es, que tengo el apoyo más grande del mundo, mi familia y mi barrio, Javier Laziri, Socerede, que nos quede un flow a la cámara, yo soy Amado. Bueno, ya ustedes saben, Socerede ahí, busquenlo, Socerede en Instagram, Socerede en Facebook, ¿verdad? Socerede en Facebook. Socerede hasta en Júpiter, que nos comienza, Socerede hasta en Júpiter, estamos a rular y vamos a seguir bebiendo. Así que ya ustedes saben, Socerede en la casa, de la familia musical, vamos allá, flow. Socerede